Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos al primer vlog del mes de abril. Creía platicarles tanto con ustedes y no crean que no, me da tantita penita presentarme con ustedes así sin... Pues se merecen lo mejor, ¿no? Sin arreglarme sin nada, pero la verdad es que este es parte de mi día a día, de mi vida real. Años atrás jamás me hubiera imaginado estar aquí en estas condiciones que les voy a mostrar, pero esta es la realidad de mi vida y yo quiero que me conozcan tal y como soy, no quiero ser una pantalla de alguien que no soy, de una vida que no vivo y que estoy lejos de serlo, así es que espero que se queden conmigo todo el mes de abril, los espero y espero que me acompañen. Y lo que van a hacer es buscar los postecitos para reparar precisamente esa cerca. Oye, Joel, esa era una de las cosas que te costó más trabajo prender, ¿verdad? Sí. A sacarle, ¿cómo se le dice? Punta al espeque, punta a un qué? Punta a los postes. Punta a los postes. Agua, que se va a caer hacia aquí. Dale, dale. ¡Aunimo! ¡Aunimo! Ok, manos a la obra Si se ve ahí adelante Hasta donde está Joel Bueno pues Hay lodo Bastante lodo Y agua Si me va a entrar el agua en la bota Joel Si Voy a cortar hasta aquí Y ahorita voy a seguir filmando Porque si corro el riesgo de que se me caiga el cel Esa clava ahí está al lado del tronco Yo creo que esa es la parte más honda verdad o más allá tal vez Y por qué no te haces por este lado y mejor sácate la espina de una vez Es que se acaba de enterrar una espina Yo creo que quizás sea carnizuelo O por aquí hay una plantita que A la espina le dicen espina de juile Haciendo alusión a un pez que tiene una espina muy fea Y luego este Hay mucha por aquí Yo digo que es a eso quizás carnizuelo Es como un cardo Como si fuera un cuernito Luego se los voy a enseñar Pero como duele esa espina ¿Por qué no te sales aquí al tronco? Aquí donde está más bajito Enterrando posteles Para después Engrapar Creo que lo dije mal Creo que se dice grapar Grapar verdad Engrapar Engrapar Sí Y saben que es lo que pasa Que ese árbol es un tronquito de macaya Y tiene una hormiga negra Que Ah como pica feo Muerde picar o no Pero Feo feo Deja una sensación ardiendo bien feo O si no también hay una coloradita Que le dicen hormiga de fuego Pero arde bien feo Viste ya está un buen bajón Para que no lo tire a la vaca Eso sí coño Vamos con el alambre que está aquí No, yo vengo firmando Oigan y que creen Ya vengo aquí también cruzando el arroyo este Miren Hacia allá van ellos Así está de hondo Vamos a ver hasta donde se van ellos Y ya yo vengo también Pero la razón por la que yo vengo hasta acá atrás Y más despacio Es porque honestamente Tengo miedo de que el celular se me vaya a caer Pero aquí doña Youtuber quiere andar filmando Ay Y hay unas Este Bichitos que se les llama Cucarachas de concha Porque son unas Son como una cucarachita Pero tienen su Tienen una coraza Muy gruesa Y pican bien feo Y yo creo que ese ratito Ya me picó una la pierna Porque me arde Y no quiero decir la palabra Sanguijuelas Pero hay Debe de haber muchas Así es que Al final al salir de aquí Vamos a ver cómo salimos Mientras el celular salga a flote No hay ningún problema Un tronco Ok Nadaremos Nadaremos Intentaré cruzar Sin caerme Y es complicado Trayendo una mano Ocupada Y eso que traigo El celular en la mano Con tripié Olvídenlo A ver Aquí ¿Quieren ver? No creo que quieran ver Miren cómo está aquí Miren Miren el agua Miren hasta dónde está Pero bueno Aquí está un tronco Que decía Joel Y aquí debe de haber un hueco Porque Aquí vi que se fueron Hasta arriba La cintura de la cintura Esta cerca Toda la mente Se puede Componer en esta temporada Porque Mande alambre de corriente ¿En dónde? Ok Que hay un alambre de corriente Por ahí Y traigo esa camisa En la cabeza Porque no me traje Sombrero Y hay un sol Y con el reflejo Del agua No, para qué les cuento Si de por sí Ya estoy color Chocolate No me salvo De quedar como color Carbón ¿Qué voy a dejar aquí? Ahorita les sigo grabando Oigan Y por ahí Ya vienen los chicos Que traen el alambre Reciclado Para ponerlo Allá En el Bajial En el aguchal Ese que acabamos de pasar Y yo no sé por qué Pero yo siento que Algo anda Entre mi bota Y no quiero imaginarme Que sea La primera imagen Que vio a mi memoria Cuando iba yo pasando eso Fue Anaconda Ahí está el alambre Que fueron a recoger Hacia allá Creo que se llama Recoger Desenredar Desenterrar Porque estaba Medio enterrado Pero ahí está Y justo aquí Voy a bajar Al lado de una planta Que se llama Legua de vaca En la que dicen Que luego hay muchas culebras Ok Y una de las razones Por las que les dije Que también vine Es porque necesito Conocer las colindánsinas Porque Como les comenté Ya viene revisión Y luego doña Mari Carmen No sabe ni con quién Ni dónde colinda Y pues como yo soy La que voy a las juntas A veces me agarran En bajada Con algunos comentarios Los ejidatarios Que déjenme decirle Que casi todos somos familia Pero ustedes saben Que siempre hay detallitos Siempre hay detallitos Ok Vamos a empezar a cruzar Y la rollo Ay Mi bota se quedó Sí Ahí está el hueco Ya lo vi Y ahí está Un tronco De los de la cerca Pasada De la cerca Muy muy anterior Ay Justo ahora Me acabo de ir Al lado de un tronco Estolo Cinturo De agua Aquí está La parte más onda Pero está fresco Ya el agua Sentí que está más onda Ahorita de regreso Juan ¿Por qué? Porque caminamos Se aprestó el lodo Creo que se me metió A la bota Un algo Pero algo Y tiene vida Porque se está moviendo Sí, ahí No sé qué sería Pero aquí sí está más hondo No, ya sé Qué es lo que pasa Es que Cuando vine Pasé más cerquita De la cerca Y ahorita vengo Más acá abierto No se te cae el martillo Lo traes en la bolsa Del pantalón Sí, por eso Por eso está más hondo Por acá Sí, me voy a pegar Un poquito más A la cerca Porque si no Aquí me voy a quedar Atascada No me confío De los apompos No me confío De nada Pero pues Tengo que seguir avanzando Está feíto Está bastante feíto Miren Aquí hay un tronco Y aquí está más bajito Ok, vamos a pasar Y el termo de agua Creo que se quedó En el coche Ay, es difícil Que me tengo Una jugueta verde Ah, pero no, no, no No pasa nada Yo no tengo sed ¿Quién tiene sed Caminando en esta agua? De hecho Ahorita que salga Voy por él Oigan Y ya venimos aquí Saliendo de Elodazal Elodazal Bonita forma De refrescarse En vacaciones ¿No? Como de aquí hasta allá Ahorita 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 Gracias por ver el video.